A ver, uno, dos, tres... ¡Cumpleaños feliz! ¡Chao, cha, cha! ¡Deseamos a ti! ¡Chao, cha, cha! ¡Cumpleaños Francesca! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Vuelta las penitas! ¡Pero allá, a la esquina para no joder! ¡Eso, eso! ¡Así que caece! ¡Buenas, buenas noches! Nos hemos venido aquí todos los que queremos mucho y apreciamos a Francesca para desearle un cumpleaños en esta edad tan bella para que Dios la acompañe, la proteja, la ilumine y para que todos sus triunfos y metas se hagan realidad. Ella, su papito desde el cielo, la protege y la bendice también y la acompaña. Y esperamos que usted no le falle ni a sus papás, ni a sus hermanos y que siga, siga por el camino del bien y que cumpla muchos, pero muchos años más. Y gracias a todos los que han venido a acompañar a Francesca y otra vez vamos a cantar el cumpleaños. ¡Una, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chao, cha, cha! ¡Le deseamos salir! ¡Chao, cha, cha! ¡Cumpleaños Francesca! ¡Cumpleaños feliz! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha!